Ismael Pérez Vilches Edwin Bismar Gómez Nesken Eliezer Velázquez José Antonio Ramírez González Yesner Josué Rivas y elevamos nuestra plegaria al señor por los que murieron ayer por esos hermanos que han derramado su sangre para despertar de una vez por todas al pueblo de Nicaragua ofrecemos esta Eucaristía por la paz la armonía y la concordia en Nicaragua de una vez por los que murieron ayer de una vez por los que murieron ayer la iglesia que apagó en Nicaragua la iglesia que apagó en Nicaragua ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, maría! ¡Ave, ave! ¡Ave, maría! Gracias por ver el video.